Música Pues durante estos 26 meses, algo más de dos años, pudimos dar continuidad a la estrategia del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante, lo cual garantizó el servicio de policía instalado. Enfrentando las problemáticas principales del hurto callejero, hurto a comercio y hurto a residencia como los modus operandi más preocupantes de este sector. Muy buenos días, inicialmente el primer reto fundamental es continuar con una excelente labor que venía desarrollando Micodel Rojas, resultado de los buenos comentarios y de la apreciación, la percepción que tiene la ciudadanía frente al trabajo que viene realizando la policía. En este momento estamos fortaleciendo el tema de los cuadrantes, en donde vamos a pasar de 9 cuadrantes a 18 cuadrantes, con el fin de día a día acercar mucho más el policía a la ciudadanía, dar una respuesta más efectiva, más rápida a esa problemática que tanto enfrenta. Pero como lo mencioné anteriormente, se viene y se realizó un trabajo muy importante y muy significativo, el cual vamos a mantener y a reforzar día a día en cuanto a esa ciudadanía que tanto requiere el servicio de policía. La Dirección Nacional de la Policía y mi General Mendoza, el Comandante de la Metropolitana del Valle de Aburrán, han hecho unos compromisos, se va a fortalecer el pie de fuerza a la policía, vamos a pasar de 9 cuadrantes a 18 cuadrantes para tener unos espacios mucho más pequeños que le permitan al policía generar una respuesta más efectiva y más rápida al ciudadano. En este momento nosotros contamos con un pie de fuerza de 215 hombres, aspiramos a aumentar en 54 hombres más para cubrir los 9 cuadrantes. ¿A partir de cuándo? Estamos en esa tarea, día a día nos está llegando personal de refuerzo, la idea es consolidar lo más pronto posible, pero en este momento ya iniciamos con ese trabajo del fortalecimiento de personal en la calle. Gracias por ver el video.